Él nunca recibe órdenes ni es mandado Pues él mismo es el que manda y hace como él quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es él Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador Él no le debe a nadie, no haya cobrador Él es absoluto y no erra en nada Las alas del mismo universo es escritorio de él No existe ni una fila para hablar con él Atiende a todo mundo sin hora marcada Este es mi Dios Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera Este es mi Dios El sol pierde claridad cerca de su gloria Este es mi Dios No se vende, no se rinde a un superior El futuro de la ciencia él ya domina Y de la medicina él es profesor Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento Siento el maestro que imparte el conocimiento Y la sabiduría es alumna de él No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos No conoce de consejos de seres humanos Toda gloria y toda honra sea dada al rey Para él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Quien manda en todo es él Él nunca recibe órdenes ni es mandado Pues él mismo es el que manda y hace como él quiere Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así solo es él Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador Él no le debe a nadie, no haya cobrador Él es absoluto y no erra en nada Las alas del mismo universo, ese escritorio de él No existe ni una fila para hablar con él Atiende a todo el mundo sin hora marcada Este es mi Dios Que conoce a todo hombre por dentro y por fuera Este es mi Dios El sol pierde claridad cerca de su gloria Este es mi Dios No se vende, no se rinde a un superior El futuro de la ciencia él ya domina Y de la medicina él es profesor Él nunca cumple años Porque no existe fecha de su nacimiento El maestro que imparte el conocimiento Y la sabiduría es alumna de él No usa calendario No necesita secretario para agendar sus planos No conoce de consejos de seres humanos Toda gloria y toda honra sea dada al rey Para él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Quien manda en todo es él Solo a él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Quien manda en todo es él Él, con él, solo a 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 él